Contado sobre el líder de la Iglesia a la Luz del Mundo, el fervor de sus fieles parece intacto. Cuasi 400 feligreses participaron en un bautizo masivo en Guadalajara, mientras en Los Ángeles, en donde el pastor está ahora arrestado, o los miembros de su congregación salieron de nuevo en su defensa. Víctor Hugo Rodríguez informa. Mientras el líder de la Iglesia a la Luz del Mundo enfrenta cargos de tráfico de personas, violación y portografía infantil, esta organización lo sigue defendiendo. El apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, será reivindicado ante la sociedad. Con tal llamado apóstol, dos mujeres fueron detenidas por supuestamente facilitarle a las víctimas. Se trata de Alondra Ocampo y Susana Medina Oaxaca, quien logró quedar libre el lunes tras pagar una fianza. Hoy en la República de la Pensa condenaron las declaraciones durante la audiencia del 21 de junio, en las que los abogados del fiscal estatal acusaron a la Iglesia de realizar abusos continuos contra sus fieles. Desmentimos categóricamente esas acusaciones ofensivas. Sus seguidores aseguran que son una Iglesia que protege a las familias. De todo eso que están implicando es nomás pura falsedad. Y miembros de la congregación también dijeron que desde que se arrestó a su líder han sido atacados, han logrado documentar cientos de casos de agresiones físicas y verbales. Ahí anunciaron el lanzamiento de la campaña Somos Luz, en la cual feligreses comparten como su fe ha impulsado sus valores y éxito en la vida. La próxima audiencia de García y sus presuntos cómplices se realizará el 15 de julio. Y miembros de la comunidad solo piden que se haga justicia. Yo pienso que no está bien que ellos usen el nombre de Dios para poder hacer sus contos. Víctor Hugo Rodríguez, Noticias.